Bienvenidos a todos una vez más al canal de Pain Gaming, soy Marcox y estoy aquí nuevamente con todos vosotros para traeros este capítulo número 5 de Camino a la Competición. En esta ocasión acompañado del señor Apocalipsis. Muy buenas, Apo, ¿qué tal todo? Muy buenas, pues hoy un poco de resaca entre las elecciones y que ayer un amigo inauguró un piso y ya se sabe las inauguraciones, empiezas a ver el Barça, una cerveza, otra y acabas de fiesta y borracho perdido. Acabas liado, ¿no? Sí, liado, como se diría coloquialmente. Bueno, pues para los que no tengáis referencia de Apo, os diré que era uno de nuestros excapitanes, excapitán digo porque ahora no le queda mucho tiempo para el tema. Así que bueno, mejor que presentarle yo, que se presente el Apo adelante. Bueno, pues yo empecé a jugar Call of Duty porque vi a mi hermano principalmente, no jugaba mucho la consola entonces lo típico, empiezas a jugar online, te compras un micro, hablas con gente, conoces gente y empecé jugando más con un chico que también era de aquí de Barcelona y alrededores que se llamaba Geace, también lo habéis conocido, un H del RPD que es uruguayo y por tema de trabajo también se ha tenido que ir a su país. Le mandamos un pedazo de saludo a nuestro uruguayo desde aquí. Pues sí. Y bueno, empezamos a jugar en social hispano, si no recuerdo mal, en una página web cuyo nombre no lo recordar. Y allí fue donde coincidimos con Pain y donde al final, bueno, acabamos todos juntos. Sí, la verdad es que ahí es donde te recuerdo yo que coincidimos contigo y con Geace. Que Geace iba siempre sin el micro además, hasta en los retos ahí, con los cojones. Yo siempre, bueno, tú siempre, oye tío, ponte el micro, pero como mataba a todo el mundo y digo, bueno, pues ya está, yo sé que me estás cubriendo, ¿sabes? Me oye, me oye. Sí, sí, sí. Pues sí, aparte lo recuerdo porque fue a raíz de esos retos que comentas que rápido se habló en el equipo de decir, oye, a DabExodus, que era la cuenta que utilizabas. Sí, la primera cuenta, sí, sí. Por aquel entonces, si a Geace hay que traérselos para acá, ¿eh? Y al final, me acuerdo que empezamos a hablar contigo, Guni y yo, y al tirar de ti, al final ahí lo conseguimos. Sí, sí, y el primer reto que jugamos, me acuerdo que fue contra Lobos Grises, que estaba Torrevieja, Templar, que Templar luego acabó con nosotros, lo que pasa que ahora tampoco juega. El Galleta y demás, ¿no? Sí, sí. Bueno, y Kekowar, que también está con nosotros ahora. Y está, y está, como yo también he comentado. Que tenía mucha fama en Resistance y demás. Eran los amos del Resistance, además. Sí, sí. Pues nada, me gustaría comentar también un poquito contigo, bueno, pues ya comentamos en el capítulo anterior el tema del final de Call of Duty 4, más o menos las estrategias con Odin y demás. Pero un poquito así por encima, a ver qué recuerdas tú de aquella época, los finales, y el comienzo del World at War, ese pedazo de juego. Pedazo, entre comillas. Bueno, de Call of Duty 4 recuerdo, bueno, me acuerdo que por tema de trabajo uno al final no pude llevar algunas de las páginas y tuve que llevar yo torneos online durante un tiempo y ganamos el torneo en el que nos regalaron las entradas para la Campus. Cierto, cierto. Coméntanos, coméntanos de la Campus. Sí, sí. Por disponibilidad también un poco, pues al final acabamos yendo yo, Geace, Gaditanillo, Peluki y Sobre Humano también vino. Aunque solo era 4 contra 4 que, o sea, Peluki acabó jugando al torneo. Sí, sí. Que recuerdo que allí coincidimos con CLN, por ejemplo, y claro, es la primera LAN, así, por así decirlo, en la que competimos. Además de verdad. Te entra ahí el gusanillo de competir, te hacen subir al escenario cuando andas el torneo, hostia. Cuéntame un poco cómo fue la experiencia de la Campus Party, el jugar allí con tanta gente delante, porque eso sí que es jugar con gente allí delante, ¿eh? Sí, sí, sí. Además fue en Xbox, cuando habíamos jugado siempre en Play 3 y ninguno de nosotros tenía en Xbox. Recuerdo allí, claro, online siempre hay los típicos piques entre clanes, CLN, ¿sabes? No te va muy bien, pero luego mucho colegueo. O sea, realmente cuando te conoces, y es lo que también mola de este mundo, ¿no? Que hay buen rollo y conoces a mucha gente, y al fin y al cabo, todo el mundo lo que quiere es pasárselo bien. Obviamente, ganar, pero... Sí, que aunque a través de internet, o sea, a través del ordenador o de la PS3 pueda haber mal rollo, creo que a lo que te refieres es que luego te conoces en persona y todo cambia, ¿no? Sí, sí, sí. Y además a todo el mundo le gusta lo mismo, son las mismas aficiones, puedes hablar... No te van a mirar como un friki, por así decirlo. Vaya. O sea, que lo disfrutaste, ¿no? Sí, sí, sí. Fue una experiencia buena. Y además ganamos, fue el primer premio así en dinero, estuvo muy bien, muy bien. Además, fue una semana con una conexión brutal. De lujo. Y teníamos, bueno, por aquel entonces, no sé si fue en el 2008, teníamos un giga o algo así. Y sí, muy bien, muy bien, muy bien. Y pasando ahora un poquito para tocar un poco los temas también del World at War, ¿qué recuerdas tú del World at War? Porque yo me llevé un pedazo de chasco con ese juego. O venir del COS 4 y encontrarme con eso. Bueno, tú y todos. O sea, dentro del clan ya no caló. Creo que solo jugamos unos cuantos y al principio. Y a modo general. De hecho, en Europa ni se jugaba. Todos cartanos. Porque el tema competitivo era todo el mundo... MP40, Titán y... Y para adelante. Sí, sí, y para adelante. Y no le gustó a nadie. Creo que ganamos tres torneos. Y creo que por aquel entonces, en torneos online hubo un cambio de administradores, por lo que solo competimos en campeonatos online. Y ahí ganamos el de navidades, que era como la inauguración del juego. Sí. Y luego un par más, uno táctico por equipos también. Pero bueno. Cierto. No se hicieron muchos más torneos. Creo que se hicieron 4 o 5 y todo el mundo volvió al Call of Duty 4 otra vez. Sí, sí, sí. A ver, pero antes del Call of Duty 4, de retomar el Call of Duty 4, yo recuerdo un... Digamos, una incursión sobre el Killzone 2, ¿vale? Que como todos estábamos tan hartos del World at War y que nos llevamos tal chasco con este juego, estuvimos participando. Me parece que en un torneo fue el único que participamos, pero yo personalmente fue un juego que me entretuvo bastante hasta la llegada del siguiente juego, por lo menos. Bueno, digamos hasta que pasamos de nuevo al Call of Duty 4. Hasta que todo el mundo empezó a competir en el Call of Duty 4. Bueno, yo de Killzone ya tampoco llegué a competir porque me tuve que ir a Amsterdam por tema de estudios. Estuve allí viviendo y no tenía una conexión ni tiempo como para poder jugar en serio. Bueno, estudiando te fuiste de orgasmus, o sea, tampoco te quejes, ¿eh? Bueno, bueno, estuve también haciendo cosas. Ya lo sé, ya lo sé. Yo lo que puedo recordar de Killzone, así que pueda comentar yo un poquillo por encima, fue que tuvimos que hacer bastantes fichajes porque cambiaba mucho el rol de los Call of Duty a pasar a competir con, creo que recordar que eran hasta equipos de 12 o de 8 o algo así. Cierto, y además a mucha gente no le gustaba, era más táctico porque cada jugador tenía ingeniero, tal, médico. Sí, había roles muy marcados, es cierto. Sí, sí, sí. Y por eso, además, Killzone tampoco había torneos en web, sino era más internamente del juego, era más diferente y tampoco llegó, creo que se jugó un torneo solo a nivel español y que lo acabó ganando la elite contra nosotros precisamente en la final. Sí, quedamos finalistas y luego ya es lo que comentábamos, que volvimos a retomar todos, fue como una desbandada de nuevo, ¡we! Todos al Call of Duty 4 de nuevo como locos ahí. Volvimos a Call of Duty 4 y ahí ya fue cuando nos empezamos a tomar más en serio después de todo lo de la Campus Party y empezamos a jugar más a nivel internacional, console gaming, game battles y, bueno, las páginas que han ido saliendo. Sí, que fue un punto de partida hacia, digamos, nuevos horizontes, digamos. Es que como Call of Duty 4 para mí no ha habido ningún juego. En secreto, ahora que no nos oye nadie, para mí tampoco, sinceramente. Yo espero que salga un juego similar, aunque sea similar ya me vale. Bueno, pues nada, Apo, agradecerte muchísimo por este tiempo que nos has dedicado para recordar un poco y hacer un poco de flashback sobre todos estos temas que hemos estado hablando. Si te apetece decir algo más, despedirte, es el momento. Bueno, comentar un poco lo que ha dicho Dean del tema de la novia, pero que no solo de la novia, sino también estudios y laboral también te hace no poder seguir compitiendo como te gustaría. Al fin y al cabo, jugar, tampoco creo que ahora te puedas ganar la vida jugando a la consola y el tema estudios, trabajo, más como está ahora con la crisis. Yo recomiendo que se pueda tener tiempo para todo. Sí, por lo menos no de momento te puedes ganar la vida con esto. Cierto, cierto. Pues nada, Apo, de nuevo, insisto, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo, por ayudarnos a hacer este flashback en este capítulo 5 de Camino a la Competición. Gracias también a todos vosotros a los que nos pedís que sigamos con esta serie. Llegará un momento que tendrá final porque no hay más que contar, ¿vale? Así que nada, insisto, de nuevo, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, por vuestros mensajes, por todo lo que nos comentáis y que nos sugerís. Like y favoritos que nos ayudan muchísimo para seguir progresando y seguir avanzando. De nuevo, muchas gracias, un saludo de mi parte y hasta la próxima.